qué tal amigos de numismática para todos nuevamente con un vídeo el día de hoy ya vamos a empezar a hablar más en forma de las monedas el día de hoy les traigo este pequeño centavito es un centavo de 1966 esta moneda es un como les comenté hace un momento es un centavo este centavo en su material es latón como se podrán dar cuenta bueno pues por ahí tenemos ya tiene algunos añitos entonces por ahí tenemos una pequeña manchita esta mañana moneda fue acuñada de bueno de entrada por la parte del anverso tiene el escudo de armas en este caso de méxico es una moneda mexicana tiene la leyenda eeuu mexicanos tiene el águila como se darán cuenta de buenas sobre un nopal devorando a la serpiente y en el reverso viene lo que es la denominación un centavo que está por acá el signo de centavos el año que es aquí 1966 la seca m o trae una espiga de trigo aquí como al centro es un canto liso y disculparán que tengo que acoplarme a esto todavía es un canto liso ahí está es un canto liso y bueno esta moneda fue acuñada de 1950 hasta 1969 en este tamaño es un tamaño digamos pequeño pero en el 70 72 y 73 se acuñaron también piezas pero con una talla o con un tamaño más pequeño igual del mismo material de latón pero al momento de que se acuñan digo de todos los años acuñaron bastantes piezas pero les repito en el 70 72 y 73 en el 71 no se acuñó ni una sola pieza entonces 70 72 73 1968 1969 se acuñan únicamente un millón de piezas en cada año respectivamente siendo el de 1973 el año que deja de ser acuñada esta pieza una pieza de este tipo así como yo la tengo pues realmente no no vale nada valdría más por kilo pero en un estado como se dice vf que sería bastante bueno estamos hablando que en dólares les costaría un dólar con 65 centavos esta pequeña moneda si estamos hablando de un una moneda verdaderamente en un muy buen estado de conservación que sería el x f es esa moneda o esta moneda estaría costando dos dólares con 75 centavos si esta moneda estuviera en un estado que no fue circulada les valdría nueve dólares aproximadamente 200 pesos pero si es una moneda que se acuñó e inmediatamente se puso en algún en alguna carpeta de colección estamos hablando que esta monedita les costaría 17 dólares con 50 centavos entonces es importante pues que sepan todo esto porque ahorita por ejemplo en el 2018 aquí en méxico están siendo acuñadas nuevas piezas desconozco cuántas pero están saliendo están siendo acuñadas y están saliendo a circulación yo me a mí me han tocado varias monedas de 5 y de 10 pesos que traen un brillo muy muy bueno entonces es importante que así en cuanto las tengan y vean que realmente están muy bien sus monedas si son coleccionistas pues las guarden porque en un futuro van a valer espero que les haya gustado este este vídeo no olviden suscribirse compartir el vídeo darle like y dejarnos sus comentarios cualquier duda sea bueno sea malo déjenos sus comentarios que tengan un excelente día y nos vemos la próxima y